A ver, 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 con leído, a ver, sí, también, un actor, de chico, un actor, que trabajabas hace un tiempo, actores, a ver, a ver, no, actor, a quién me hace, ¿actor? No, oye, oye, actor, no, a ver, a ver, a ver, ¿de dónde sos? De azul, de azul, de azul, ¿a qué te dedicas? Instructor en un gimnasio. ¿Que sos instructor en un gimnasio? Instructor, sí. ¿Cuántos años? Hace cuatro años y medio. ¿Que sos instructor? Sí. ¿Y cuántos años tenés? 32, voy a cumplir ahora. ¿Estás en pareja? Sí, sí. ¿Hace cuánto? Hace ocho meses, va a ser. ¡Ay, quién es, por favor, estoy seguro que alguien es! A ver. ¿Lo tiene Valentina? Mazo. ¿Quién decís? Cha Yan. ¿No? ¿Sos Cha Yan, no? No, no. Bueno, ¿sos Cha Yan? ¿Sos? A ver, a ver, a ver. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Claro Cristiano Ronaldo Mirá A ver, a ver Sí Totalmente Muy igual Igual, igual Mirá Es Cristiano Ronaldo, locutor Sí, sí, sí Pero además, ¿sabés qué tiene? A ver Que es impresionante ¿Qué? La carretilla Es verdad, mirá Pero porque de verdad Todo Pero, no Tremenda quijada Muy bien, ¿eh? Cristiano Ronaldo Idéntico No, no Vos haces a veces Bueno, Cristiano Ronaldo lo hace Cristiano Ronaldo hace Va a hacer un gol y hace Claro Porque convirtió Sí Eso haces Sí, sí, sí Y porque A pena, a pena Él hace el gol A ver Claro A veces se me afloja a mí Él lo deja más Es todo más rígido Bueno, es tanto Sí ¿Cómo es? Muchos ejercicios Mucho ejercicio Debe ser de los jugadores Más Más estrictos Estrictos, ¿no? ¿Vos sos así también? Sí, sí Mirá Pero no, 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 no Cualquiera Es perfecto Sí, todo Cristiano Ronaldo Bueno, se saluda con Mariana Anani Bueno, Mariana Anani ya saluda a ella No, no Se abraza con todo Sí, ¿no? Es lo más buena onda Mariana Anani Claro, le da vergüenza también a Cristiano Ronaldo Pues por ahí no se conocen del todo Claro Y está Robbie William No